Esta es un área que está desarrollando el Hospital Municipal a la comunidad. Es una charla que se va a dar sobre presión arterial, hipertensión. Mitos y verdades que tenemos que tener en cuenta en una patología que es silenciosa, que es la base de muchas enfermedades crónicas, cardíacas, renales, cerebrales. Bueno, toda la ciencia médica y todo el sistema de salud está haciendo un esfuerzo en prevenir el desarrollo de esta enfermedad. En Argentina, el último registro, que es del año pasado, dice que en las personas mayores, más en varones que en mujeres, uno de cada tres tiene hipertensión arterial. Y es el inicio del desarrollo de otras enfermedades. Entonces, dentro de este proyecto, invitamos a la comunidad a charlar sobre la presión arterial y cuál es el daño cuando la presión aumenta. Y esa es la patología que se llama hipertensión arterial. Uno de cada tres en comunidad general adulto es hipertenso. La mitad sabe, la otra mitad no sabe. O sea, casi dos de los tres no saben que son hipertensos. Entonces, la forma de diagnosticarlo, verlo, prevenirlo, es el desafío que tenemos como comunidad médica. La idea no es hablar de ciencia, sino de dar pautas. Es una charla a la comunidad, tipo taller, la vamos a estar dando con el doctor Matías Valdemoro. Este miércoles, acá en el hospital, 11 horas, entrando por grabar 30. Este miércoles, acá en el hospital, 11 horas, entrando por grabar 30.